¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Es muy lindo, boludo. Bueno, entramos. Es un cargador que está meando... ¡Aaah! ¡Punto! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Está meando mientras juegas! ¡Que a ver! ¡Vaya, allá! ¡Vaya, allá! ¡Vaya, boludo! Andá a buscar tu pollo. ¿Viní, viní? Mira ahí por hasta el agua. Sí, sí, sí. Por eso me arranqueé, tío. ¡No! …¡Tá, no! ¡Vamos! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Pero, espera, espera, espera! Volveré a decir, ¡este es un maldito! ¡Un maldito! ¿Tá que pierda?! ¡La cappera! ¡No! No! 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 Ya esta bien! Vos que sabes? Bol! Que hiciste? Me baste la campera Bol! Que fue la casa? Dejame un trate conmigo boludo! No! 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 Quédate quieto! Quieto! No! Quieto! 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 Volt! Sentado! 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 Mirá! 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 Sentate! Un saludo! Un saludo! Suscríbete! Uplni! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos a casa Llegamos a casa No se ve nada Pero llegamos a casa Voy Nuevo veterinaria Vamos adentro Vamos adentro Vamos, vamos, vamos Corra, corre, corre Corra, corre Corra, corre Me parece que Bolt Hoy tuvo un día muy cansado Así que Nos vamos a despedir Por el capítulo de hoy Y nos vemos En el próximo video Con más De Bolt La vida de Bolt Con más Y nos vemos Y nos vemos